¡Tú qué! ¡Tú cariño! ¡Todo caballero! ¡Todo caballero! ¡Todo caballero! ¡Claro que sí! ¡Tú qué! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡A mí veréis! ¡Felicidades! ¡Qué delicias! ¡Saludos! ¡Uh! ¡Ah! 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 Enhorabuco, rojos! ¡A mí, chico! ¡Ah! Ahora están nuestros amigos de Texas, Kentucky, de Dumas, a... ¡A de A de Bichuy! ¡Suscríbete! 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 en el México. ¡Saludos, los gobiernos! Gracias, gracias, todos somos mis aplausos. Ahí les entregamos jugo de piña. También los invitamos a que vean ese video. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Por ahí también en YouTube, en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que se suscriban. Ahí estamos al pendiente. Estamos subiendo también videos. Vamos a subir este evento de aquí, en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que nos sigan. Únanse para ahí con los vendavales. Vamos a seguir enviándoles más canciones. Ahorita vamos a bailar otro nuevo pasito. A ver si nos sale ahí con la de las agüitas. Ahorita les voy a explicar a Alán cómo bailar esa de las agüitas. Así que, dos o tres canciones más para que se preparen para bailar todos juntos. El cumpleaños de María. Claro que sí, cumplecitas. Agüita de melón también. Vamos a enviarles algo corridito. Vamos a cambiarnos un poquitín de ritmo. Vamos a cambiarnos. Esto se llama No me agres menos de lo viejito. Ahorita le pones menos de lo viejo. Ahorita le pones menos de lo viejo. Argentina me agres menos de lo viejo. No lograrás tu tecla intención Porque tú llevas dentro de tu alma Mi gran cariño y gran pasión ¿Son malcedades o son capricios? Paso con orgullo de quedar aquí a ti Tú me haces menos y eso me duele Me duele el alma y me haces sufrir No me hagas menos, no te me vayas No me desprecies, no me hagas más Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Pero algún día, donde te encuentres Tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva el último aliento con que te mata mi corazón No me hagas menos, no te me vayas No me desprecies, no me hagas más Porque te quiero, porque te adoro Porque me muero en mi soledad Porque me muero en mi soledad Porque te acarn preventsció Porque me muero en mi soledad Porque me muero en mi soledad Porque sin ti no nos la